Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nueva caja Arial Assault Una nueva caja grande con Black Wings Oye pero Zeno, se supone que esto iba a ser mini caja, todo el mundo dijo que iba a ser mini caja Nadie pudo predecir que esto iba a ser caja grande Pero bueno, por eso están en este canal Ya tenemos la caja de Black Wings, va a salir para el día lunes 11 Tal cual habíamos dicho, lunes o martes tenía que salir antes de la copa KC Eso quiere decir que Konami le está apostando mucho a esta caja Pero bueno, vamos a hablar cuáles son las mejores cartas Cuál creo que va a ser el mejor deck, así como lo hicimos con la anterior cajita Obviamente primero viendo las cartas UR y SR para saber con qué vamos a reiniciar En todo caso de que sí sean meta Pero bueno, vamos a hablar de una vez porque es una caja grande Va a haber muchas cosas Aquí te recomiendan varias cartas Creo que los sincros van a estar interesantes Las otras dos cartas, meh Ahorita las vamos a ver Vamos a ver combos que se pueden hacer Ahí si los quieren leer Vamos directamente a la lista de cartas Primera carta, la carta insignia de la caja Black Wings, Zephyros Delete 4 estrellas, 1000 de ataque, 1000 de defensa Dice, si esta carta está en tu cementerio Puedes regresar una carta boca arriba que controles a tu mano Convoca de modo especial esta carta Y si lo haces, recibes 400 de daño Solamente puedo usar este efecto de este wey una vez por duelo Ok, vale Está bueno su forma de invocación Ahora con los Black Wings Obviamente lo primero que se te ocurre Es con el Black Werewing La carta mágica continua Ya que es lo que puedes activar luego La regresas a la mano Se convoca a este wey de modo especial Y luego vuelves a activar la carta mágica Así que no pierdes nada prácticamente Bueno, más que los 400 de daño, ¿verdad? El único problema que le veo a este wey Es que tiene que ser enviado primero al cementerio No recuerdo si alguno de los Black Wings hace eso Creo que si alguno de los que se invoca de modo especial Te pide que tires al cementerio o algo Entonces ahí podrías tirar a este wey Y luego revivirlo Y bueno Hacer invocaciones a lo menso Y también otro detalle que quería mencionar Es que no dice que tenga que ser una carta Black Wings Así que se puede meter en cualquier deck Que necesite hacer invocaciones especiales Y que puedas descartar la carta Así que por eso es que está más interesante este wey Notando por los Black Wings Vale, vale Me parece decente Luego vamos Brionac El dragón de la barrera de hielo Un monstruo sincro de 6 estrellas Necesita un cantante y uno más monstruos que no sean cantantes Y tiene 2300 de ataque Ok, es genérico El ataque está decente Pero vamos a ver qué es lo que hace Dice Descarta cualquier número de cartas a tu cementerio Luego selecciona el mismo número de cartas que controle tu oponente Regresa esos objetivos a la mano Seguramente puedo usar este efecto de Brionic Una vez por turno Pero aunque le diga Brionic Siempre le voy a decir Brionic Porque se me hace muy difícil decir Brionac Pero bueno, el efecto está muy bueno La verdad Puedes regresar lo que tú quieras Y cuantos quieras Así no has que regresar uno Puedes regresar uno Lo único malo es que selecciona Entonces Cosas que no sean seleccionables Pues ahí se van a quedar desgraciadamente Y tendrás que pasarlos de otra manera Pero aún así Es una muy buena carta Y es genérica Así que se puede usar en cualquier deck Que use Synchros De hecho Es un monstruo de agua Así que Estoy seguro que se va a meter en el deck de los Cristanes Los Cristrones Y ahora van a tener un nuevo Synchro Y también creo que el del Wilder Hace muchos los de nivel 6 Así que este güey es justamente nivel 6 También lo puedes meter ahí Pues va Un Synchro muy bueno Luego tenemos al Ángel de Cera Carta de la Selection Box Así que No voy a hablar de ella Ya sabemos lo que hace Ya estará dentro del juego Luego tenemos Invoke Purgatrio Trio, Trio, Trio Le dan más soporte a los Invokes Este güey es el de fuego Yo siempre me confundía con el güey que es de lava Pero que en realidad es de tierra Y ahora si tenemos uno de fuego Y que es lo que hace Necesita a Leicester Y un monstruo de fuego Esta carta gana 200 de ataque Por cada carta que controle tu oponente Esta carta puede atacar a todos los monstruos que controle tu oponente Una vez a cada uno Y si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración Está descendo O sea, es un Beater básicamente Nada más que no tiene tanto ataque Excepto por el hecho de que se aumenta, ¿verdad? Pero de así en fuera Yo creo que mejor el que ya tenemos El de tierra Obviamente Esto se usaría en su sustitución En caso de que tengamos un DER que use más monstruos de fuego O sea, básicamente se está incorporando ahí Pero bueno, vamos a la siguiente Blackwing Gale de Werewing Este ya lo habíamos visto en las predicciones De hecho prácticamente de las predicciones Nada más faltó el Armor Master Yo juraba que iban a poner al Armor Master De hecho juraba que no iban a poner a los Assaults Que eso iba a ser para otra caja en el futuro Que ahorita van a concentrarse en los Blackwings normales Pero bueno, decidieron poner aquí los Assaults Así que vamos a ver eso Lo bueno es que se pusieron a Gale Lo que hace Gale es Si controlas otro monstruo Blackwing Que no sea este güey Puedes convocar de modo especial Esta carta desde tu mano Una vez por turno Puedes seleccionar una carta boca arriba Que controle tu oponente El ataque y la defensa de ese monstruo Se convierte en la mitad Es muy bueno su efecto Y luego de eso puede hacer su sincro Lo único malo es que selecciona Como varias cartas de aquí Pero bueno Y digo mucho lo de seleccionar por el cosito O sea, el cosito es Ahorita el problema número uno Entonces A mí se me hace que después de esta KC Konami va a golpear al cosito Para que ya No haya tanto problema con él Y todas estas cartas De esta nueva caja grande Puedan brillar Pero bueno Vamos al siguiente Blackwing Simun The Poison Wind 5 estrellas 1500 de ataque 2000 de defensa Dice Si no controlas monstruos Y tienes esta carta en tu mano Puedes desterrar otro Monstruo Blackwing En tu mano Pon un Black Weirwing La carta mágica Desde tu deck Boca arriba En tu zona de magia O trampa Luego Ya sea que enviaste esta carta A tu cementerio O inmediatamente después De que se activa Y resuelva este efecto Convoca de modo normal Sin sacrificar Esta carta No puedes convocar De modo especial Monstruos Desde tu extra deck Por el resto de turno Excepto monstruos De oscuridad Pensé que iba a ser Blackwing Pero no Son de oscuridad Nada más Solamente puedes activar Este efecto De este wey Una vez por turno Durante la end phase Envía El Black Weirwing Que jugaste Con este efecto De cementerio Y si lo haces Recibe mil puntos De daño Ok Esta buena Para sacar Black Weirwing Te hace más estable El deck Lo sacas súper rápido Y ya con el Black Weirwing Puedes estar sacando Varios monstruos Apenas invoques A un mono De modo normal O especial Entonces Esta buena Esta tal vez Si se use Para los Black Wings Pero vale Vamos a la siguiente Luego tenemos Jet Sincron Dice Si esta carta Es enviada Al cementerio Como material De sincronía Puedes añadir Un monstruo Junk Desde tu deck A tu mano Si esta carta Está en tu cementerio Puedes enviar Una carta Desde tu mano Al cementerio Convoca de modo Especial Esta carta Pero destierra Una vez que Deje el campo Solamente puedes usar Un efecto De jet Sincron Por turno Y solamente Una vez Este turno Ok Entonces no puedes Hacer doble sincronía En el mismo turno Pero bueno Si te puede preparar Para varios sincros En diferentes turnos Vale vale Me parece interesante No es necesario Que sea una OR Pero va Luego tenemos Insector Hornet 3 estrellas 500 de ataque 2.200 de defensa Perdón Dice Una vez por turno Puedes equipar Un monstruo Insector Desde tu mano O cementerio A esta carta Mientras esta carta Está equipado A un monstruo El nivel de ese monstruo Incrementa en 3 Además Este gana Ataque Y defensa Igual Al ataque Y defensa De esta carta Mientras esta carta Este equipado A un monstruo Puedes enviar Esta carta De equipo A tu cementerio Selecciona Una carta En el campo Destruye Ese objetivo Ok Le da un buen Soporte A los insectos Pero Y es mejor Y es mejor Porque en el momento Que caen Destruye Así que pues Supongo Supongo Que le hace falta Algo más A los insectos Esa es la razón Por la que lo están poniendo Como UR Pero como siempre Les digo Si es a futuro No inviertan en eso Mejor Espérense A que llegue Ese futuro En donde Ahora si Ya este wey Ya es más útil Porque ya salió La nueva carta Y ahora si Le invierten A esta cartita Pero bueno Vamos a seguirle Luego tenemos Landrope De Rock Basal 4 estrellas 800 de ataque 1000 de defensa Dice Si esta carta Está en tu mano Puedes Seleccionar Un monstruo Boca arriba De control De tu oponente No puedes convocar De modo especial Monstruos Desde tu extra deck Por el resto De ese turno También Convoca esta carta De modo especial Y si lo haces Cambia Al monstruo Seleccionado A posición de defensa Boca abajo Ok Lo mismito Selección Todos dicen Selección Entonces básicamente Lo que le hace Counter a esta caja Es lo que está Actualmente En el meta Que es Aleister Con el cosito Entonces Le están poniendo Difícil a esta caja Y lo dice Si esta carta Es usada Para una invocación De sacrificio Puedes seleccionar Un monstruo Con 800 de ataque Y 1000 de defensa En tu cementerio Excepto este mismo Wey Añádelo A tu mano Solamente puedes usar Cada efecto De este wey Una vez por turno Todos los vasallos Según yo Tienen lo mismo De ataque y defensa Así que puedes seleccionar A cualquier otro vasallo Y agregarlo a tu mano Esto está perfecto Es una muy buena carta Que le da soporte A los monarcas Creo que es La mejor que hemos tenido Hasta el momento Para los vasallos Así que vale Vale Me agrada Y también tenemos Lo envía simplemente Entonces Eso está muy poderoso Pero volvemos al problema Selecciona Un monstruo Vale Esta carta también Es muy buena Como les dije Es otra carta Por la cual ir Lo bueno es que Se cerra Así que no hay necesidad De reiniciar Ya a partir de aquí Ya no son necesarios Reiniciar Por nada Ahorita vamos a ver Por qué podremos reiniciar Luego veremos Erebus Underworld Monarch Creo que este es como Un super monarca O un mega monarca Algo así Pero bueno Puedes invocar Este monstruo Por sacrificio Sacrificando Una carta Un monstruo Que haya sido invocado Por sacrificio Si esta carta Es invocada Por sacrificio Puedes seleccionar Dos cartas De magia Trampa Monarcas Con diferentes nombres Desde tu mano Y o deck Y enviarlas Al cementerio Si lo haces Baraja Una carta Que tenga Tu oponente En la mano Al azar Cementerio O De su lado Del campo Al deck Ok Puedes elegir Lo que tú quieras De su mano Campo O cementerio Vale Vale Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador En la main phase Si esta carta Está en tu cementerio Puedes descartar Una carta De magia Trampa Monarca Selecciona Un monstruo En tu cementerio Con 2500 De ataque O más Y 1000 De defensa Añádelo A tu mano Es para reciclar Los monarcas Vale Siento que igual Le da un buen Soporte A los monarcas Pero No creo que se Juegue tanto Luego tenemos Eidos De Underworld Square Ah Básicamente Es el vasallo De este Güey O sea Este güey Parece ser que No sigue las reglas De los monarcas Pero Si tiene la misma Química De los monarcas Y dice Si esta carta Es invocada De modo normal O especial Durante tu main phase Este turno Puedes hacer una invocación Por sacrificio De un monstruo En adicional A tu invocación Normal Eso quiere decir Que puedes invocar A este güey De modo normal Y luego sacrificarlo Para invocar a otro güey Finalmente puedes ganar Este efecto Una vez por turno Puedes desterrar Esta carta En tu cementerio Luego seleccionar Un monstruo Con 800 de ataque Y 1000 de defensa Así como todos los vasallos En tu cementerio Excepto a este mismo güey Convoca a la de modo especial En posición de defensa También No puedes hacer invocaciones Especiales De monstruos Desde el extra deck Por el resto de ese turno Sobre donde puedes usar Este efecto Una vez por turno También la veo buena Entre los vasallos Igual De las mejorcitas Entonces yo creo que Este güey Junto con el Landrov Serán los mejores vasallos Hasta el momento Luego tenemos Battery Man Night Bolt 4 estrellas 1000 y 1000 Cuando esta carta Es invocada Ya sea especial o normal Puedes añadir Un Battery Man Desde tu deck A tu mano Si lo haces El ataque Y defensa De esta carta Se convierten En el doble O sea se pasan A 2000 Solamente puedes usar Este efecto De Battery Man 9 bolts Una vez por turno Durante la End Phase Destruye esta carta Ah ok vale Y así yo dije Wow está bien bueno Porque te busca algo Se aumenta el ataque Tiene 2000 4 estrellas Estaba genial Pero luego ya es como que Ah se destruye hasta el final De turno Entonces ya es como Bueno tienes que hacer algo Con él para Aprovecharlo Pero vale Está decente De todas maneras Es un buscador Luego tenemos Centric Boy Esta es una carta De la Selection Box Así que no vamos a hablar De ella Ya está dentro del juego Y también tenemos A la Espora Y al fin terminamos Con todas las cartas De la Selection Box Volumen 2 Y ya en Enero Tendría que salir La Selection Box Volumen 3 Así que justamente Era el límite Que tenía Konami Bueno Creo que en Enero Tiene que salir Una caja grande Antes De que salga La siguiente Selection Box Así que ese era El verdadero límite Vamos a Light Pulse of Dragon Otra carta De las Filtraciones 6 Estrellas 2500 de Ataque Puedes convocar Esta carta De modo Especial Desterrando Un Monstruo de Luz Y Un Monstruo de Oscuridad Desde tu Cementerio Puedes convocar De modo Especial También a este wey Desde el Cementerio Enviando Un Monstruo de Luz Y Un Monstruo de Oscuridad Desde tu mano Al Cementerio Cuando esta carta Es enviada Al Cementerio Desde el Campo Puedes seleccionar Un Monstruo de Nivel 5 O Mayor De Oscuridad De Dragón En tu Cementerio Y convocarlo De modo Especial Básicamente Viene con el otro Dragón de Mokuba No me acuerdo Como se llama Pero si El Monstruo UR Que tiene Mokuba Vale Buena carta Se convoca De manera Especial Hace muy buenos combos Y aparte Crea Cementerio De Luz Y Oscuridad Por lo tanto Puedes convocar A otra cosa Del Caos Por ejemplo O otro A Light Pulver Y esta bueno Luego tenemos Insector Axe Sectahawk Y se equipara solamente A un Monstruo Insector Este gana 1000 de Ataque Cuando el Monstruo equipado Declara un Ataque Tu ponente No puede activar Cartas de Magia Que se convierte Como un Meco Medieval Que ya no pueden activar Cartas de Magia Trampa Ya para que tiene Mi ataque Así que Está bien para los Insectors Luego Swallow Nest Carta de Juego Rápido Sacrifica Un Monstruo Bestia Alada Convoca de Modo Especial Otro Monstruo Bestia Alada Desde tu Deck Con el mismo nivel Que el Monstruo Que sacrificaste Vale Esta la veo bien Para hacer ataques O atacas una vez Pum Y luego lo sacrificas Sacas a otro wey Con el mismo nivel Pero supongo que es Más como para hacer Synchros Entonces supongo que Sacarías algo Que te permita Cambiarle de nivel Si esto es para los Blackwing Debe haber algún Blackwing Que pueda hacer ese cambio De nivel O también por ejemplo Para sacar el de UR Que tiene el efecto De partir a la mitad El ataque de un Monstruo Y aparte Que es Cantante Así que pues Ese puede ser La mejor forma de usarlo Que cambias al Monstruo Por un Cantante O viceversa Y luego la siguiente carta Blackbird Close Carta de Contraefecto Cuando un Monstruo Te opone que controle Active su efecto Puedes enviar Un Monstruo Blackwing Boca arriba Que controles Al Cementerio Niega la activación Y si lo haces Destrúyelo Luego puedes convocar De modo especial Un Blackwing Dragon Desde el Extra Deck Si controlas Un Monstruo Sincro Blackwing O un Blackwing Dragon Puedes activar Esta carta Desde la mano Holy Boly Esta carta está buena Para el deck De los Blackwings Yo creo que Si la van a jugar Y luego tenemos La Transmigración Profética Selecciona Dos cartas En el Cementerio Baraja Estos objetivos Al deck Simplemente es quitarle El Cementerio Al oponente Esto es más bien Como para quitarle A Leicester Al oponente Es como que Ah ya como cazate Güey Déjame quitarte Ah no mentira La carta mágica Más bien Te quito la carta mágica Ya no puedes tener A Leicester otra vez En la mano Tiene que sacar A un segundo a Leicester Para ya sacar Otra vez la carta mágica Así que va Me parece bien Y luego ya empezamos Con las R's Ahora si Vámonos a lo que siento Que es más importante De cada arquetipo Que creo que se puedan usar Por ejemplo Hay varias cartas Syncros De los Black Wings Que prácticamente Hacen lo mismo Este es un ejemplo Puede invocar un monstruo De modo especial Pero este nada más Puede ser de nivel 5 o mayor Y también tenemos Déjenme checar Los demás Syncros Que hacen eso mismo Tenemos a este Que también invocas A cualquier Black Wing Pero tiene que ser De nivel 4 o menor O sea Hace lo opuesto Al otro Y este Que puede convocar Cualquier monstruo Pero que tiene que ser Assault Black Wing Y listo Y bueno Tienen otros efectos Pero no siento Que sean la gran cosa Por eso es que No los menciono tanto Entonces de esos 3 Se me hace Que el que más Se podría usar Sería a este wey Pero igual Viendo a los demás Black Wings Es como que Eh Yo creo que mejor Se van a usar A estos otros Entonces vamos A ver los que realmente Creo que se van a usar Primero es este wey Raikiri De Rain Shower 7 estrellas Necesitas un cantante Y un monstruo O más Que no sean cantantes Dice si esta carta Es invocada por sincronía Usando un monstruo Black Wing Como material Este es tratado Como un monstruo Cantante Ya estamos entrando En la era Donde hay varios monstruos Que son sincros Y cantantes Ya teníamos el delfín Pero el delfín Tenía que si o si Ser enviado al cementerio Y luego revivido Entonces Ya estos ya pueden Entrar Siendo cantantes Y también dice Una vez por turno Puedes seleccionar Cartas de control De tu oponente Hasta el número De otros Monstruos Black Wing Que en controles Destruyelos Eso quiere decir Que puedes destruir Hasta dos cartas Está muy bueno Y luego tenemos El Chidori De Rain Sprinkling Espera ¿Esos no son los ataques Del rival de Naruto? De Sasuke? Chidori Y Raikiri Creo que si Pero bueno En los comentarios Dice Si esta carta Usa a un monstruo Black Wing Como material Se convierte En un cantante También Esta carta Gana 300 de ataque Por cada Black Wing Que haya en tu cementerio Eso quiere decir Que si lo estás Sonando en un deck De Black Wings A huevo Vas a tener Dos Black Wings Por lo tanto Vas a tener 3200 de ataque Este es tu beater Pero aparte de eso Cuando esta carta Deja el campo Y es enviada Al cementerio Puede seleccionar Un monstruo Bestialada Sincro En tu cementerio Excepto este mismo Wey Convocarlo En modo especial Entonces Yo creo que por eso Este wey Si se va a usar En el deck De los Black Wings Y por último Tenemos a Este wey Onimaru De Divine Thunder Tiene dos estrellas Y dice Necesitas un cantante Y uno más monstruos Que no sean cantantes Si esa carta Es invocada Por sincronía Usando a un Black Wing Se convierte En un cantante Y tu dices Oye pero para que Si este vea tiene 12 Ya no puede hacer Algo más grande Que hizo Pero también dice Puedes seleccionar Un monstruo Black Wing En tu cementerio El nivel de esta carta Se convierte En ese mismo nivel Entonces ya con eso Ya puedes elegir El nivel que tu quieras Solamente puedes usar Este efecto Una vez por duelo Ok vale Si esta carta Es invocada Por sincronía Usando solamente Monstruos Sincros En el momento En que ataque Gana 3000 De ataque Durante el cálculo De daño Nada más Eso quiere decir Que se hace un monstruo De 6000 Holy moly Ay perdón Se me olvidó leer Esta carta No puede ser destruido Por efectos De cartas Esto es lo que lo hace Muy bueno La carta No puede ser destruido Por efectos De cartas Entonces Es super poderoso Lo único malo Es su nivel Pero ya tenemos Varios monstruos De nivel 7 Que son cantantes Entonces esta perfecto Y aparte Como estos huellas Se convierten En cantantes También Esta fácil de sacar Y listo Estos son los monstruos Sincros De los Black Wings Pero aparte Obviamente Tenemos Las nuevas cartas De monstruos De efectos Ya tenemos El Blizzard De Far North También tenemos A el Siroko Y como habíamos Predicho Bayou El emblema de honor Yo creo que esta Junto con el otro De nivel 1 Van a ser los importantes También para poder invocar Sin el segundo efecto Al monstruo de 12 Y aparte tenemos Al Chris Que básicamente Es como un Free to play Bora Pero bueno Igual Tenemos a Bora En la anterior caja Y el Black Wearing Entonces De estas cartas ¿Cuáles creo que se vayan a usar? Yo creo que el Chris Si se tiene que usar Y también Ay el Bayou No se si va a usar Lo más probable es que si Pero este creo que es El que más se va a usar También Y muy probablemente El Blizzard De Far North Y listo Ahora si Yo creo que esas son Las más importantes De los Black Wings Ah se me olvidó También El Delta Crow Antiverse También eso puede ser usado Y bueno Vamos a otro arquetipo Luego tenemos A los Monarcas Aquí ya tenemos El Mega Monarca De Mobius Que puedes invocarlo Nada más sacrificando A un monstruo Que ha sido invocado Por sacrificio Cuando esta carta Es invocada por sacrificio Puedes seleccionar Hasta 3 cartas De magia o trampa En el campo Destruye Esos objetivos Si esta carta Fue invocada Por sacrificio Sacrificando Un monstruo De agua Añade el siguiente Efecto Tu oponente No puede activar Las cartas Seleccionadas En respuesta Al efecto De esta carta La verdad es que Pues nada más Invocarías al Mobius normal Esto ya no es necesario Destruirle 3 cartas Si fuera cualquier Tipo de carta Si fuera Magia Trampa O Monster Estaría genial Pero como nada más Es magia Trampa Es como que No pues Ok Pero bueno También tenemos La marcha De los monarcas Carta Continua Que lo que hace Es Monstruos invocados Por sacrificio Que controles No pueden ser seleccionados O destruidos Por efectos De cartas No puedes invocar Monstruos De modo especial Desde el extra deck Esta carta Si es buena Para los monarcas Ya que Prácticamente Los hace invencibles A los güeyes Está muy bien Ya lo único Que nos hace falta Es que salgan Kayus Y Raiza Creo que se llama El de Trono Y listo Vamos a tener Buenos monarcas En el juego Y de ahí en fuera Creo que es Lo más importante Para Ah Se me olvidó También tenemos Precisamente El vasallo De tormenta Entonces Ya lo están diciendo Ya casi está Completo El soporte monarca Ya casi Ya casi Bueno Excepto si hay otra cosa Aparte de los mega monarcas Y aparte de eso Tenemos un buen De soporte sincron Tenemos el sincron drill El bri Y El carrier Y bueno También otros como Erres Pero la verdad No siento que sean La gran cosa Bueno Díganme ustedes En los comentarios Si hay alguno Que sea bueno Y por último Tenemos los Battery man Que por desgracia No hay cartas Sincros Para ellos Tenemos el Battery man Fuel cell Si controlas Dos o más Monstruos boca arriba Battery man Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Una vez por turno Puedes sacrificar Un monster Battery man Excepto esta carta Para seleccionar Una carta Que controle tu oponente Regresalo A la mano del dueño Está decente Pero es Tienes que tener Dos monos en el campo Luego invocar a este Y bueno Si te hace algo Tu oponente No vas a poder hacer mucho Y de magia y trampa Lo bueno es que tienen Esta cartita Que dice Portable battery pack Carta continua Selecciona Dos monstruos Battery man En tu cementerio Convoca los de modo especial En posición de ataque Cuando esta carta Es removida del campo Destruye a sus monstruos Cuando ambos monstruos Son removidos del campo Destruye esta carta Simplemente es para revivir Pero con esto Ya es un poco más factible Que pueda sacar al otro vato Ahora si No creo que hagan Nada de las baterías No se si tengan Alguna otra carta N Pero bueno También Antes de decir mi veredicto Nada más quería decir Que también está Un bullín No se porque esta aquí Esta cosa Pero bueno Hay un bullín Y también Creo que Algo interesante Es que están poniendo El soporte de las lámparas Esta carta me parece Buena Para un deck Un poco sidoso Ya que Bueno Cuando lo atacan Cuando esta boca abajo Puedes redirigir el ataque A uno de los monstruos Del oponente Entonces Puede haber un poco de juego En los decks sidas Y ya Creo que es Lo más importante De esta cajita Y ahora si Vale la pena Realmente la caja La verdad es que Hay varias cosas Muy interesantes Que pueden ser metas Si no existiera el cosito Ya que como lo he mencionado En casi todo el video Casi todas Seleccionan Pero eso si Al deck de los Dark Lords Yo creo que si les va a pegar más De hecho yo creo que El deck más poderoso De la caja Van a ser Los Black Wings Y que ellos Le van a dificultar Un poco la vida A los Dark Lords Ya que Oye Te convoco Al Gale Y si no me niegas El efecto Yo te voy a partir A la mitad El ataque y la defensa Y entonces te voy a poder Sobrepasar Por lo menos A un mono Entonces seguramente No te van a negar esto Por miedo A que le saques a Este otro wey Que este wey Si puede destruir Varios monos del otro Entonces ya es como que Ah bueno Mejor te niego a este Y listo Así evito que me destruyas Pero también Oye Esta cosa Niega efectos de monstruos Así que Jeje ¿Qué vas a hacer con eso? Si lo tengo en la mano Ya valió Valió Purity the shit O sea Y ahí si no pueden hacer nada Entonces yo creo que Ese es el deck Por el que muchos van a ir Y también Obviamente El Brionic Esta carta yo creo que Todos Todos tenemos que ir Por lo menos Una copia de esta Porque si está buena También Puedes agarrarlo con tickets De ensueños Que vayan a salir En un futuro Si es que planeas No abrir la caja Listo Entonces Conclusión Es una carta buena El deck más poderoso Yo creo que van a ser Los Black Wings Y yo creo que El siguiente deck Que se ve Tentador Pero que no creo Que hagan algo Son los Monarcas Ay bueno También se me dio Mencionar otra vez El Dark End Dragon Pero bueno Ese ya lo había mencionado Que también es bueno Y listo Ese es mi review De esta cajita Ahora si Ustedes díganme Que opinan Acerca de ella Se la comprarán No se la comprarán Déjenme en los comentarios Y si alguien va a tener Este soporte Y quiere que suba Videos Por favor También comuníquese conmigo Para grabar los decks Pero bueno Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Cero en un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau